Hola saltarines, bienvenidos una vez más a saltando la dieta. Hoy vamos a hacer polos de Nutella caseros que están buenísimos. Ya había hecho hace unas semanas unos polos de limón que también estaban increíbles, pero estos al ser de chocolate, para mí mucho mejor. Espero que os guste. Para hacer 4 polos vamos a necesitar 180 gramos de Nutella, 80 gramos de leche condensada, 160 ml de leche entera, 80 ml de nata para montar y moldes para polos. La elaboración de esta receta no podía ser más fácil, solamente tenemos que poner la Nutella, la leche condensada, la leche entera y la nata para montar en el vaso de la batidora y batir hasta que todo esté bien integrado. Cuando ya tengamos la mezcla hecha, rellenamos con ella los moldes para polos. Si no tenéis este tipo de molde, os dejo un enlace en la descripción donde podéis comprarlos. Metemos los polos en el congelador y los dejamos congelar un mínimo de 6 horas, aunque es mejor de un día para otro. Cuando vayamos a comerlos, ponemos el molde bajo un chorro de agua caliente, para sacarlos mejor. ¿Habéis visto? ¡Facilísimos y súper ricos! Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima receta. Y si te ha gustado dale me gusta, comparte la receta, suscríbete gratuitamente a mi canal y sígueme en mis redes sociales.